¿Qué tal? Aquí Yugure Games en un nuevo gameplay de Resident Evil Ay, mi madre ¿Te acuerdan que dije que no sabía que había en esa maldita recámara con las estatuas? Ah ¿Cómo me jode decir esa palabra? Estatuas La estaré diciendo bien si quiera A ver, ¿dónde está? La chagranada Bueno, ¿dónde están las armaduras? Esa sala grande donde están las armaduras Allí está la última máscara Híjole, estoy en naranja Y aquí nos vamos a enfrentar al zombie que está en el sarcófago Esto pensé que era ridículo Ahora sí Esto ha sido de lo más ridículo Esto era lo que tenías que hacer Para que no te moleste el bendito gas ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Hijo de su madre! Me lleva... ¡Hijo de su madre! Aquí creo que al salir me salen los perros. ¡Hijo de su madre! 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 Jejejeje Ojalá no me salga otro perro aquí La única llave que no he encontrado es la del casco Ay me madre Quiero coger ese Sprite porque no estoy seguro de cuando voy a volver a encontrar vida Tengo otra puerta allí abajo O sea la otra sale de guardado Esto es lo máximo que he llegado yo La última vez que jugué No he llegado más lejos Más lejos que esto no he llegado obvio No he llegado No he llegado No he llegado No he llegado Y no tengo No tengo la bendita escopeta No 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 he llegado No No he llegado No he llegado No he llegado Esa planta así no me hace ninguna gracia perderla Ese es un ascensor Esa es la única puerta Ya entiendo la única ruta posible entonces es por esa bajada Ya que en la mansión creo que no me queda nada más por coger A no ser que la bendita llave del casco me la haya pasado por alto Aunque no lo creo porque no me dejan meterme ya en ninguna otra sala ¡Suscríbete al canal! A saber tú qué va a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que tienen que verse cara a cara estos dos ¿Puedo ver que alguien ya está se acostumbrado en el agua? ¿Por qué? 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 A ver, a ver, a ver, que estoy perdido. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Estoy más perdido? ¿Estoy más perdido?